Kate, la duquesa de Cambridge y el príncipe William recibieron un dulce asentimiento de la reina en su aniversario de bodas. La cuenta de Twitter de la familia real que representa al soberano y a todos los miembros de la realeza que no tienen su propia cuenta personal en las redes sociales, rindió un sutil homenaje a Kate, duquesa de Cambridge, y al príncipe Guillermo en un día muy especial para la pareja. La cuenta de las redes sociales marcó el undécimo aniversario de bodas de la pareja real. Sin embargo, en lugar de publicar una nueva publicación, retuiteó un mensaje compartido por la cuenta de Twitter de la abadía de Westminster. La publicación escrita por el equipo de redes sociales de la abadía decía, Les deseo al duque y a la duquesa de Cambridge un muy feliz aniversario de bodas hoy. Sus altezas reales se casaron en la abadía Almohadilla un este día en 2011. Punto punto. Como se indica en este tuit, Kate y el príncipe William se casaron el 29 de abril de 2011 en la abadía de Westminster, frente a casi 1900 invitados. Entre ellos, estaban la reina y su esposo, el príncipe Felipe. El duque y la duquesa de Cambridge normalmente celebran su día especial en privado. El año pasado, para marcar su primera década como pareja casada, El palacio de Kensington publicó dos nuevos retratos que reflejaban las fotografías tomadas en 2010 para anunciar el compromiso de la pareja. Además, Kate y William también lanzaron un clip filmado en una playa cerca de su casa en Norfolk. En el vídeo, se puede ver a la amada pareja sentada frente a una fogata, asando malvaviscos con sus tres hijos y corriendo con ellos en la playa. El duque y la duquesa se conocieron en la Universidad de Santandrius en 2001, cuando ambos estudiaban una licenciatura en Historia del Arte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!